¿Qué? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡El saco blanco! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué feo eres? ¡Parte que sí! ¡Eso no se hace! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola amigos! ¡Soy el Gatotón! Y hoy quiero desearos a todos ¡Un feliz año nuevo chino! Como ya sabéis, hoy es 25 de enero ¡Se celebra el año nuevo chino! Y MyTakingToon ha sacado esta nueva actualización Así que quiero enseñaros cómo es mi casa ¡Mi casa China! ¡Y hoy vendrá aquí un amigo muy especial! ¡Vendrá el dragón legendario chino dorado y cantaremos su canción! Como ya sabéis, el dragón legendario dorado chino es un dragón que trae buenos deseos. Concede los deseos a las personas, así que tenéis que pedirle un buen deseo. ¡Vamos! ¡A cantar, a cantar, a cantar, a cantar! ¡Me encanta! Un dragón dorado vuela por el aire, buenos deseos siempre te tendrá. Ya está aquí el dorado, ¡viaja por el aire! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz año, sí! Un dragón dorado vuela por el aire, viene a mi casa, buenos deseos. Tenda para todos, ¡soy el gato con! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz año, sí! Un dragón dorado vuela por el aire, buenos deseos siempre te tendrá. Ya está aquí el dorado, ¡ya está aquí el dorado! ¡Viaja por el aire! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz año, sí! Un dragón dorado vuela por el aire, viene a mi casa, buenos deseos. Tenda para todos, ¡soy el gato con! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz año, sí! Un dragón dorado vuela por el aire, buenos deseos siempre te tendrá. Ya está aquí el dorado, ¡viaja por el aire! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz año, sí! Un dragón dorado vuela por el aire, viene a mi casa, buenos deseos. Tenda para todos, ¡soy el gato con! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz año, sí! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Oh, no! ¡Se me ha grabado una estaca! ¡Una estaca de madera! Espero que os haya gustado mucho la visita de mi amigo Dragón Dorado Yo ya he pedido mi deseo y espero que vosotros también pidáis el vuestro para este comienzo de año nuevo chino ¡Os mando un besito de Estelito Gatito! Estelito Gatito